Música Amanece en el Vado de Meoqui, al sur del estado de Chihuahua. Las aves migratorias que visitan este humedal, comienzan a darle vida al cielo de esta región del norte de México. Hoy es un día especial, se reúnen autoridades y habitantes del lugar, para festejar la presencia de estos distinguidos visitantes. Cumplimos ocho años de que el río San Pedro, aquí en Meoqui, se haya nombrado sitio Ramsar. Para nosotros es muy importante el divulgar a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños, el darles a conocer de la importancia de estos humedales, que disfruten el medio ambiente, que lo cuiden, que lo protejan, porque no lo estamos acabando, le estamos ocasionando demasiado daño. Y este tipo de humedales vienen a traer gran beneficio a nuestro mundo, a nuestra comunidad, a nuestro municipio. Y es importante hacerles conciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que cuiden esta área y, bueno, pues los animales que habitan aquí y que vienen también como los pelícanos cada año, cada temporada, a visitarnos. La importancia ecológica que tiene el Vado de San Pedro de Meoqui es enorme. Debido a que son pocos los cuerpos de agua que pueden encontrar en el territorio del estado, las diversas aves migratorias que cruzan los cielos cada año. Aquí tenemos alrededor de unas 10 especies de aves, principalmente son aves migratorias. Tenemos algunas muy importantes como el pato mexicano, que está en la norma oficial 059 de especies en peligro de extinción. Tenemos algunas otras garzas, gallaretas, pelícanos, ¿verdad? Que en conjunto todas estas aves son las que mantienen el ecosistema que está compuesto por especies vegetales también, como el tule, microorganismos, ¿verdad? De los que se alimentan. Este lugar cuenta con un área de 1,423 kilómetros cuadrados, que comprende el tramo del río San Pedro, desde la presa Francisco y Madero hasta la confluencia con el río Conchos. Pues es nuestra principal fuente de abastecimiento de los mantos acuíferos, lo que es el río San Pedro, y sobre todo representa un orgullo para nuestra gente, la gente que vivimos aquí en Mioki, y bueno, pues es un centro turístico también de nuestro municipio. Y fue apenas en años recientes declarada como zona protegida, y forma parte de la WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y respetadas del ámbito global. Este sitio fue declarado como sitio Ramsar, justamente por la biodiversidad que tiene, ¿verdad? Y ahorita el tema importante es conservarlo para mantener también los servicios ambientales que presta a los municipios que están aquí alrededor, que es el municipio de Delicias, el municipio de Mioki, Rosales y Julimes, ¿verdad? Todos son un conjunto de ciudades, ¿verdad? De pueblos que están alrededor del humedal y que en conjunto todos tienen que conservar. Es importante que existan las aves porque nos está diciendo que todavía tenemos recursos para que ellas puedan seguir su ciclo, ¿verdad? Cuando ya no existen este tipo de aves o ya no se quedan aquí, quiere decir que no tienen recursos ni para descansar y mucho menos para alimentarse. Yo creo que estamos suficientemente sensibilizados como para poder afirmar con toda seguridad de que es un indicador ambiental, que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos manejando los recursos en la zona. Sin embargo, el trabajo que se debe realizar para la conservación de este lugar exige grandes esfuerzos por parte de autoridades locales y federales, así como un compromiso mayor para difundir la importancia que tiene esta zona entre la sociedad en general. Esto era tiraderos de basura, no había espejo de agua prácticamente, o sea, ya ahorita se ha ido recuperando gracias a obras de restauración que se han hecho para ir recuperando espejo de agua. Había mucha extracción de material petro, de material del río para la construcción de las casas, de hecho salían camionadas de arena, de grava, creo que eso se ha frenado. Dentro del ámbito municipal estamos viendo algunos proyectos viables para tratar de manera natural esas aguas residuales y que no sea mayor la contaminación, sino tratar de reducirlo y yo espero que dentro de poco ya poder estar construyendo esas lagunas de oxidación a base de vegetación, a base de algunas lombrices y ayudar un poquito a la contaminación de nuestro río San Pedro. La recuperación de esta zona no ha sido fácil y los frutos de estos esfuerzos poco a poco van mostrándose ante los maravillados ojos de quienes vienen a este lugar a disfrutar de la diversidad de aves migratorias que reposan en esta humedad, tan lleno de vida silvestre. Son sitios donde se pueden llevar actividades turísticas, educativas y por lo tanto desatan una economía en los poblados. Entonces es por eso que México es parte y promueve que los humedales se conserven no solo para la diversidad biológica sino para el sostenimiento de la población que vive dentro de ellos. En la medida en que los seres humanos encontremos un equilibrio entre nuestro crecimiento y el respeto a la naturaleza podremos dejar a nuestros hijos un planeta mejor y aseguraremos que nunca falte en nuestro cielo el majestuoso vuelo de las aves migratorias.